Bueno, hemos llegado ya al Pico de la Fría, a 1.983 metros. La verdad que de aquí hay unas vistas espectaculares. Vamos a hacer un poquito un barrido. Ahí el Torozo esperándonos. Ahí debajo está el puerto del Pico. Detrás del Torozo, en la cuerda, está el puerto de Serranillos. El Torozo, en la cuerda, está el puerto de Serranillos. Bueno, ahí está la cresta que llevo subida. Y bueno, pues mira, ahí abajo se ve la senda de la rubia. Ahí sí, se la dibuja un poquito. No la pista ancha, sino... A ver si yo... Bueno, no sé si yo pongo ahí el dedo, pero no sé. Por ahí está. Esa es la senda de la rubia. La que está un poco difuminada. Ahora que hay unas vistas de aquí impresionantes. Los valles de Ávila. Bueno, nos despedimos desde aquí. Y nada. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!